Lo único que nosotros buscamos es que los 3 millones y medio de usuarios que están siendo sus derechos vulnerados por una firma monopólica que le aumenta el 35% llevándole de 109 a 147 pesos, el valor del cable no lo puedan pisotear y no lo puedan pasar por encima. Esa es la única intención del Poder Ejecutivo, eso es lo único que queríamos explicar y los mecanismos por los cuales lo hicimos. Ahora, si vamos a buscar darle la vuelta permanentemente a esto, a nosotros nos interesa defender los intereses de estos usuarios y consumidores, nada más. Estas normativas deben cumplirse y que la firma debe cobrar 109 pesos, como ya han marcado numerosos jueces ante casos particulares, y no los 147 que pretende cobrar, que debe refacturar, que debe devolver el dinero a los usuarios y consumidores. Acá está lo que dice tantas veces la Presidenta cuando habla de los formadores de precios, de los monopolios, de los grupos concentrados de poder, los grupos concentrados mediáticos. Después tienen el tupé de hablar de aumento de precios. Los aumentos de precios los hacen ellos como el grupo Clarín a través de este aumento. Le pedimos a todos los usuarios consumidores que hagan sus reclamos, que no tenemos que aceptar este avasallamiento de la empresa por encima de los derechos y de la normativa vigente. De la misma forma que, como en otro ámbito, está sucediendo lo de la grilla. La verdad que esta empresa está buscando vulnerar la legislación argentina y sobre todo los derechos de los argentinos, todo lo que pueda. Así que nosotros vamos a seguir accionando. ¿Le llamó la atención la ausencia de diputados de la oposición en la comisión? Parece que tienen temas más importantes que defender 1.500 millones de pesos de 3 millones y medio de argentinos. La empresa Cablevisión, además de su posición dominante en el mercado y con tantos incumplimientos a la legislación vigente, se ha presentado en distintos tribunales objetando las normas, como judicializando, para no cumplir. Lo mismo que hizo claramente con la ley de servicio de comunicación audiovisual. El título tendría que ser hoy la venida del Ministro de Economía para proteger el derecho de los usuarios de la televisión paga, pero puede ser también la ausencia catastrófica de la oposición en la comisión. Si esto hubiera sido una reunión de comisión en la que claramente se iba a atacar al gobierno y a defender los intereses del monopolio Clarín, seguramente hubiéramos visto unos cuantos nombres más que hoy no estaban.